hola mis amigos de latinoamérica en continuación al vídeo donde hablamos sobre la presentación del procesador de audio pro 2.8s de taramps en su modo estándar ahora vamos a hablar sobre las funciones de audio principalmente en el modo de uso dynamic pic vamos a accesar al menú audio generador de audio idioma guardar configuración cargar con presión clave bloqueo present mensaje de texto y modo selección vamos aquí está instante vamos a poner en dynamic pic vamos confirmar y éxito está ya en modo dynamic pic vamos aquí en audio y vamos a empezar a ver las funciones aquí en audio tenemos como en el vídeo anterior roteo de audio donde tenemos aquí como elegir cual entrada de audio voy elegir para poner en la salida esto puede ser hecho en todas las salidas del procesador entonces puedo poner a más b que es la suma de los dos canales así haciendo un sinal mono puedo poner b y puedo poner a solamente si quiero hacer un sinal estéreo voy a usar dos canales entonces una y el otro en b entonces voy a tener izquierdo derecho 1 y 2 para hacer esto para hacer un sinal estéreo pero si quiero un sinal mono voy a dejar en a más b que ya es un sinal mono así en una salida la suma de los dos canales ok de roteo de audio vamos para ahora el ecualizador de entrada aquí diferente del estándar aquí tenemos cinco frecuencias que podemos usar entonces la frecuencia 1 la frecuencia 2 la frecuencia 3 la frecuencia 4 y la frecuencia 5 pero muy importante en cada una de ellas yo puedo elegir si quiero ganancia o atenuación más 12 db o menos 12 db pero puedo también elegir la frecuencia que quiero elegir aquí puedo poner en 80 hertz si quiero sin problemas puedo volver al 63 hertz que es original pero puedo poner en 40 hertz sin problema puedo elegir aquí la frecuencia que quiero usar entonces muy importante entonces muy importante y también puedo elegir el factor q de esta frecuencia si voy a cambiar para 2 nuevamente puedo elegir si quiero ganancia o atenuación puedo elegir la frecuencia ah si quiero 350 hertz listo y puedo aquí elegir también su factor q y así puedo hacer en todos los cinco puntos de ecualización que tengo para este ecualizador ok este es un ecualizador de entrada entonces es universal de entrada de este equipo ok crossover crossover en la función crossover tenemos de la misma manera ray pass y low pass en todos los canales entonces entonces yo tengo como hacer un buen pas en cada uno de los canales donde voy a elegir donde se empieza la red la respuesta su ray pass y donde termina la respuesta su low pass en cada uno de los canales de manera independiente puedo elegir la frecuencia con mucha precisión y también puedo elegir en cada uno de ellos en cada función low pass o ray pass su estructura de corte entonces tenemos aquí link bits relay 12 db desde 8 db 24 db 30 db 36 db 42 db o 48 db por octava ok entonces puedo elegir de la manera que quiero tanto solo paso tanto el solo pas cuanto el ray pass de cada uno de los canales ok y también puedo dejar en off así no tener este logro de la manera que quiero elegir la manera que quiero paz por ejemplo puede dejar sin la paz o sin el ray paz de la manera que quiero ok entonces es un crossover completo para cualquier tipo de vía que voy a usar en el sistema del crossover voy para el retraso retraso también tengo aquí el acceso rápido a todos los canales donde puedo elegir el retraso que quiero en centímetros independiente para cada uno de los canales aquí también va desde 0 centímetros sin retraso hasta 275 centímetros o 8 milisegundos en todos ellos pueden ajustar de la manera que quiero ok fase de la misma manera tengo aquí 0 grados o 180 grados para todos los canales de manera independiente entonces puedo elegir sin problemas limitador aquí tenemos dos limitadores a trabajar juntos tenemos el limitador rms donde puedo elegir si quiero uso manual o automático si automático voy a tener las características de ataque y release ya listos ya hechos teniendo el crossover como su referencia y aquí tenemos su threshold para ajustar ok y tenemos el limitador también en rms puedo tener ello en manual en manual voy a tener el threshold load voy a tener el ataque load que es una una pausa una espera para verificar el sistema y aquí también un release para volver a hacer la acción del limitador ok entonces aquí tengo cuatro parámetros para hacer el ajuste parámetros para hacer el ajuste entonces muy importante si tengo el conocimiento puedo usar el manual pero un poco con el conocimiento si estará a empezar a usar los limitadores la mejor opción es el automático ok y tengo junto con ello la opción pick donde puedo poner el manual o automático también pero normalmente puede tener aquí cuando la dinámica en decibeles que voy a tener después del sistema rms cuántos db voy a querer los picos normalmente este varía de 36 db hasta 3 db entonces puedo poner en 6 db en 9 db sin problemas para uso más dinámico yo quiero sonar música por una fiesta pero no voy a sacar todo todo la potencia del sistema entonces puedo poner más dinámica para tener más musicalidad pero si quiero mayor acción del sistema con más potencia con más denso sistema con mucha que suena más duro voy a disminuir este de decibeles para tener como un compresor entonces puedo usar en 6db por ejemplo ok y así voy a tener más duro el sistema y puedo ajustar más asertivo más correcto las tensiones máximas que voy a llegar en mis autobuses ok después de esto tengo el nivel de salida donde puedo aquí elegir la salida que quiero donde puedo tener aquí de más 15 db de ganancia hasta menos 45 db de atenación ok esto puede ser hecho en cualquier uno de los canales tengo el ecualizador paramétrico de salida de la misma manera tengo aquí un ecualizador para cada salida donde puedo elegir su ganancia o su atenuación de más 12 hasta menos 12 db aquí puedo elegir la frecuencia y el factor q muy importante este ecualizador para hacer boosts muy importante muy importante y también tenemos por último las salidas clonadas donde puedo aquí hacer una salida igual a otra salida donde voy a hacer el ajuste en una de las salidas solamente y todas las características todos los ajustes de esa salida van a otra salida menos un único parámetro que es el enroteamiento el roteo es programado en separado entonces puedo poner aquí un para canal izquierdo otro para canal derecho así aquí a aquí b y las características otros crossover limitador de ley todos los otros aquí van a ser iguales por el clon ok entonces como vimos tenemos algunas diferencias de entre las características de ajustes de audio del modo estándar y del modo dynamic pick así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si te gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima